España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho español. Y no comparto un análisis y me parece que además es un debate muy interesante. Antes de meternos en materia, os recuerdo que podéis participar en directo a través de Twitter con el hashtag rntvdignidad. Nos encontramos en el año pasado a través de la delegación del gobierno de Madrid, se boicotearon las marchas de la dignidad. Gracias por ver el video.